Este jueves 13 de mayo de 2021 se conmemora el 104 aniversario de la aparición de la Virgen de Fátima en 1917 en las Colinas de Cova de Iría en Portugal, a tres niños pastores llamados Lucía, Jacinta y Francisco. La Escuela Normal Superior La Presentación Soata los invita a orar con el rezo del Santo Rosario, donde nos unimos en los diferentes idiomas como signo de que somos una familia que trasciende fronteras y se une a una voz a orar por la unidad, la paz del mundo y las necesidades de nuestro país Colombia. Démonos la oportunidad de orar con María y que ella interceda ante su Hijo Jesús por todas nuestras intenciones y necesidades. Contemplamos los misterios luminosos. El primer misterio es el bautismo de Jesús en el río Jordán. Este misterio lo ofrecemos por todos los estudiantes y familias de la Escuela Normal Superior La Presentación de Suatá, para que la Santísima Virgen nos proteja, nos bendiga y nos ayude a vivir en amor y paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ofrece tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nos descaran la tentación y libranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, el Señor está contigo. Santa María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, el Señor está contigo. Santa María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, el Señor está contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros tus pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Gloria Padre, gloria Hijo, gloria Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. In the name of the Father, of the Son, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amén. The second luminous mystery, Jesus revels themselves at the wedding in time. Our Father, who are in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy name be done, on earth as citizens in heaven. Give us this name, our deliverance, and forgive us our trespasses, and give us this love which will pass against us, and I am not in temptation, but only ask to give us any. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Amén. Holy Mary, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amén. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amén. As it was in the beginning, is now and ever shall be war without any aim. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amén. El tercer misterio luminoso es el anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión. Señor, te pedimos por la sabiduría y el entendimiento de todos los estudiantes de nuestra Escuela Normal Superior la presentación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como tú. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdones nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y en el pez el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y en el pez el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y en el pez el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, hoy, no pregúna la sangre por todo el mundo, especialmente por nuestro país, Colombia. Cátenlas mis tres, lúmenos, sé la desiguración del Señor. Amén. No te cuero, quieres decir, que tú nos vas a santificar, que tú aprendes bien, que tú amamos desde la fe y la tierra como siempre. Amén. 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 Santa María 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 Maríaencias, le Señor eres toujoursydia en usted. Dios te bendiga de tu teléfono, y yo soy el frío de vos entrares. Amén. San Marí, Mérida de Dios, pliega por nuestro cielo, ahora y a la luz de nuestro amor. Amén. Dios te bendiga de tu teléfono, y yo soy el frío de vos entrares. Amén. San Marí, Mérida de Dios, pliega por nuestro cielo, ahora y a la luz de nuestro amor. Amén. Dios te bendiga de tu teléfono, y yo soy el frío de vos entrares. Amén. En el quinto misterio contemplamos la institución de la Sagrada Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, asesino tu voluntad y te recomienda el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te bendiga de tu teléfono, y yo soy el frío de vos entrares. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Aán. 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 Concludiamos el nuestro santo rosario por la pliegueira, para nuestro Papa Francesco, para su vida y la misión. Padre nuestro que sea en el cielo, sea santificado el Tuo nombre Venga el Tuo regno, sea falta la Tua voluntad, como en cielo, como en tierra Daci hoy el nuestro pano cotidiano Y remedi a nosotros nuestros débiles Como nos remitemos a nuestros debidores Y no nos indúramos en tentaciones, pero liberamos del mal Amén Ave María, piena de gracia, el Señor es con Te Tu sei, benedicta, fraledone, e benedicto el fruto del Tuo seno, Jesús Santa María, Madre de Dios, prega per noi, pecatori Adesso nel ora della nostra morte, Amén Ave María, piena de gracia, el Señor es con Te Tu sei, benedicta, fraledone, e benedicto el fruto del Tuo seno, Jesús Santa María, Madre de Dios, prega per noi, pecatori Adesso nel ora della nostra morte, Amén Ave María, piena de gracia, el Señor es con Te Tu sei, benedicta, benedicta, e benedicto el fruto del Tuo seno, Jesús Santa María, Madre de Dios, prega per noi, pecatori Adesso nel ora della nostra morte, Amén Gloria al Padre, e al Filio, e al Espíritu Santo Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, nei secoli, amén Gloria al Padre, e al Filio, e al Espíritu Santo Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, nei secoli, amén Bendita sea Tu pureza, e eternamente lo sea, pois todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A Ti, Celestea Princesa, oh Virgen Sagrada María A Ti, Celestea Princesa, oh Virgen Sagrada María, nos ofrezco en este día Alma, vida y corazón, unídame con compasión, no me dejes, Madre mía Morir sin Tu bendición sería mi bendición, por eso el cielo te canta, mi niña, mi niña mía Yo quiero levantarte un canto de corazón Padre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que te quiero quedar